Y bienvenidos de nuevo a la copa de titulados de torneos Artauro y estamos aquí en cuartos de final y hoy se enfrentarán el candidato a maestro Gabriel Pérez, que lo estáis viendo con la imagen cambiada, ahora os lo muevo, contra el maestro FIDE Kiko Veiga. Y me acompañarán en los comentarios Martín Pascual, el mapa. Cuéntame, ¿qué predicciones tenemos para este match? Pues bueno, como de costumbre, pues Gabriel tiene menos 0 FIDE, pero claro, es que el tío es durísimo a rápidas, entonces bueno, ya lo vemos, tiene 2.565 Blitz, entonces va a estar bastante interesante. Yo casi apuesto por Gabriel, pero bueno, Kiko también es durísimo. Pues efectivamente, ambos son jugadores muy fuertes y voy a expectar a Kiko un segundo, vale, parece que todo es correcto ahora. Vale, vale, ahora sí. Y os recordamos el formato del match. Para pasar a semifinales, uno de los jugadores deberá llegar a 2.5 en un mini match a 4 partidas de 5 minutos con 2 segundos de incremento. Es decir, un mini match a 4 partidas, el que llega a 2.5 pasaría. En caso de empate a 2 puntos, jugará otro mini match a 3 más 2, también a 4 partidas. Y en caso de llegar a 2.5, pues el jugador ya pasa a las semifinales. Pero en caso de empate a 2, es de nuevo, se jugará un Armageddon en que el blanco tendrá 5 minutos, el negro 4 minutos, el blanco estará obligado a ganar. Y los colores se decidirán por sorteo. Y parece que están jugando aquí una... una Ruy López, ¿no? Española. A ver cómo fue esto. Alfil b5, a6. Y d3, la línea principal, el aspecto reúna. No me sé nada de la española, así que... no sé cómo se llama en esta variante, pero bueno. Sí, d3 es una jugada secundaria. La normal es torre 1 para luego jugar con c3, d4. Pero bueno, d3 supongo que también se puede jugar. Tiene pinta de ser más tranquilita, ¿no? Aquí a veces se hace caño f1, ¿no? Para... sí. Llevarlo a e3 o g3. Bueno, mejor a g3. Y que el caño haga cosillas por ahí y que a lo mejor se cuela en f5 también. A buscar los bloquecillos en el blanco de rey, ¿no? Muchas veces el blanco puede intentar un d4 para ganar espacio. En caso de d4, d5, el peón de b5 puede quedar un poquito débil. Con negras no se me ocurre un plan más allá de intentar un d5 en algún momento. Sí, esa parece una buena idea. Pero... sí que me cuesta sacar alguna pieza, ¿no? El alfil de f8, pues tampoco está muy bien. Y... y bueno. Pero bueno, ¿cuál sería un plan aquí a lo plazo para blanco? ¿Cuál dirías tú? Yo diría intentar paso 1 y romper en el centro. Y... Yo diría d4, d5 y voy a intentar comerse el peón de b. Con un b4, alfil d3 o algo así. Porque si no, no se me ocurre qué hacer. Y si no, otro plan que se me ocurre es intentar entrar con la torre por a7. ¿Sabes una idea que se me ha ocurrido? Se me ha ocurrido una idea de alfil b3 alfil por f7. Pero... Nunca funciona, ¿no? Te hago d5 y ya. Ah, d5 también, sí. Bueno. Son ideas interesantes, pero que normalmente no van a funcionar. Pero bueno, hay que verlas. Y h6 no me gusta, porque te permite jugar caballo h4 y caballo g6 en alguna posición con el alfil en b3. Mira, ahora mi idea es mejor alfil b3. No voy alfil por f7, pero bueno. Quizás un h3, caballo h2, caballo g4 pueda ser interesante en alguna posición. Para personar por ahí en h6. En caso de caballo por comer de peón. Después g3, rey, g2, h1. Bueno. Es una posición un poco rica. Y... Tenemos un poquito movido a Gabriel en la imagen. Voy a intentar... Voy a intentar moverlo ahí sin... Sin cargármelo mucho. HH3. Probablemente para el callejero g4 sí que decías tú. Aunque a mí también me gustaba más el d4 ese. Pero bueno. Vamos a intentar moverlo un poquito aquí a Gabriel. Vete comentando tú que yo voy a moverlo aquí. Pues bueno. De momento Gabriel se está quedando un poco atrás de tiempo. 2 minutos 20 contra 3 minutos 20. Entonces veremos cómo... Si gana el apuro, cómo se desenvuelve. Pero... La verdad que sí que es... Es comprensible que haga este tiempo. Porque... Es una posición bastante interesante. Hay cosas que pensar. Ya lo tenemos ahí bien recortado en la cámara. Le dije que se pusiera un poco a la derecha. Pero bueno. Parece que no nos es muy cómodo. Así que tuve que recortar distinto. Y ya está. Ya lo vemos bien. Que... ¿A dónde querrá ir? A lo mejor a E6. Me imagino. Y después... Habrá que ver a dónde va el caballo. También sigo... Pensando a ver qué plan se le puede dar al f1 de f8. Porque es que... Me va bastante mal. O sea, decir... Vamos a darle un poco más de espacio a la derecha. Un poquito más. Y aquí yo con la camarita. Bueno, es ahora el que está... Ahora es Kiko el que está acabando tiempo. Así que parece que se van a igualar más o menos un poco. Y yo iría preparando el de 4S. No sé si ahora se puede. Creo que cae el de E4. A lo mejor se prepararlo con Kg3 de vuelta. Gabriel está increíblemente quieto, ¿eh? Está tan quieto que no sé si está congelada la imagen. Se ve gracioso que si yo estuviese de verdad. De hecho... Parece que le esté fallando la conexión a la llamada. Se está viendo ahí en el vídeo que le está fallando la conexión. Y se acaba de desconectar de la llamada. Ahí se acaba de volver a conectar. Pues a lo mejor se veía congelada la imagen, sí. Y D4 y B4. La idea es hacer B4 primero. Me gusta porque así no tienes que gastar otra jugada en defender el D4. Y cuidado porque puede ocurrir lo que decías tú. De que el peón de B5 puede sufrir mucho. Sí, en caso de un D5 en algún momento, ¿no? Y quizás sale Kini... Tampoco hay formas... Tampoco hay formas muy cómodas de evitar D5, ¿no? Quizás sale Kini tenga que buscar algo concreto ya. No sé si comer y C5. Si comer y D5. Yo creo que tiene que intentar algo directo. Porque si no... Se puede quedar peor. Comer y D5 no me termina de convencer por E5 principalmente. Y lo mismo te meto dama de 3 y... Claro, pero caballo E4. Ya. Y tocas B4. Pero no sé, se abre un poco la posición. Es más difícil perder con la posición abierta que con la posición cerrada. Aunque también la torre pasaría por cuarta en esa posición. Hasta G4. Sí, hay un callao G3, por ejemplo. Y te cae el poco en el caballo. Y decide defensa pasiva, ¿vale? Que Ning no me acaba de convencer esa... Esa decisión. ¿Tenemos un GM expecteando la partida? Yusnel va callao, ¿eh? Cuidado. Ese es duro. Cubano. ¿Cómo se llama? Yusnel va callao. Pues hay un GM cubano expecteando la partida. Tiene como 2.600 repareces. Madre. ¿Qué hará por aquí? ¿Te imaginas que están en top de partidas a Blitz o algo así? No lo creo. Tampoco lo creo. Yo tampoco. Pero bueno. Abajo es colega de Kiko o de Gabriel. No sé. Puede ser. Lo estoy poniendo por el chat. Que el match estará comentado en YouTube. Le estoy haciendo un poco de publicidad en el chat. Y cuidado que Alekinin se está apurando de tiempo. Y sabemos que es muy rápido, pero... Por muy rápido que seas la calidad baja. Sí. Peones débiles en F4 y en B5. Poco tiempo Alekinin va a sufrir esta partida. Sí, bueno. De hecho ya no puede dar abasto. Ya no puede defender los dos, ¿no? Uno le va a caer seguro. Sí. Y tenemos el 1-0 para Kiko. ¿Qué opinas? ¿Se salvará? ¿O no se salvará? Yo creo que esto no lo va a perdonar, ¿eh? Muchos pernos atacados. Es que además Kiko también tiene bastante tiempo. O sea que... Vale, el Kinin con 8 segundos... Cuidado con el Kinin con 8 segundos, ¿eh? Vale, cuidado que nada cayó por E5. Y a lo mejor de Maedos sí... Tampoco hay forma de cúmula de defender el de B5, ¿no? A lo mejor cayó C4, pero te lo puedo presionar. Elfil de 3 también para meter presión en B5. Y... Casi se le está casi cayendo la bandera. Tiene que mover a todo meter. Ahora a lo mejor te puedes incluso incrustar un caballo en E6. Que sería muy molesto, ¿eh? Pasando el de B5 y... Incluso caballo por F5 y dama G3. Tiene que tocar el caballo para que no le haga dama G3. Dama P8 en extremis. Y ahora otro caballo intentará entrar... Ahora dama 4 y dama E6 también es molesto. Caballo C2 para caballo E3. Era interesante, quizás. Más que esa. Aunque este incluso... Caballo H4, caballo G6 también. Caballo H2, caballo G4. Caballo H4, caballo G6. Mimamente está ganando, ¿no? Porque luego metes caballo F7. Bueno, cuidado que vuelve a defender. Lo que pasa es que tampoco amenazas alfil por F5. Porque al final estás perdido, ¿no? Me imagino. Bueno, no. Porque cae el de C3. Así que tiene que apartar el... Ah, bueno, puede retomar de caballo en el F5. Sí, nada. No he dicho nada. Voy a intentar quitar lo de que se vean las décimas de segundo en el reloj. Porque en la pantalla no lo estamos viendo. Solo se ve un punto. Voy a intentar ver si lo puedo quitar. Porque sería un poquito... Han cambiado un par de piezas y ahora... Vamos a ver si encuentro el remate. Vale, teóricamente... Ya no deberíamos ver las décimas de segundo. Si recargo la partida. La voy a recargar muy rápidamente. Y teóricamente no deberían aparecer las décimas de segundo. Ahí, perfecto. Ya no aparece. Caballo C6, caballo por E5. Supongo que eso se gana. Esta posición debería estar ganada con blancas. Mismamente con dama E4 para caballo por E5, ¿no? Esto también parece ganador, ¿no? Caballo C8 intermedia, ¿no? Y ahora cayó F5 y... Ah, no. Sí, sí, sí. Y te cae el de E6. O G4... También es interesante. G4, H4. Cuidado que el Kiko también tiene apuros de tiempo. Y se ha colgado el de B4. No sé por qué no ha querido comer en D6. Vamos a ver, porque a lo mejor... Se come el de D7. Se come el de D7. No creo que se salve, ¿no? El de B5, quería decir. Ya, ya he visto. Ya le quité las décimas de segundo ahí para que se vea bien el reloj. Bueno, de todas formas, cuando tenga 2,1 segundos en el reloj, yo lo diré, ¿eh? Y D6 parece ganadora. Ojo, D4, tranquila. En apuros de tiempo, jugadas de este estilo siempre molestan bastante. Acaba de jugar con 0 segundos. No, ha jugado con 0,9. Jugando en extremis ambos jugadores, ¿eh? Y ya, al final, no debería tener mucho problema, ¿no? Yo iría abandonando ya. Ahora todavía menos. Y 1-0 para Kiko, que se adelanta en el marcador. Vamos a ir a actualizar el marcador. Ha empezado bastante duro, ¿eh, Kiko? 1-0 para Portugués. Y a ver qué repertorio elige con Negras, Kiko. Parece de momento que están repitiendo el repertorio del Campeonato del Mundo. Ruy López. Ambos jugadores de Ruy López. Bueno, pero la segunda partida fue una catalana, ¿eh? Sí, sí, pero Ruy López y G6. Interesante. Esto ya no es de Campeonato del Mundo. No, no, no. Esto no es de Campeonato del Mundo, ¿no? ¿Esta tiene algún nombre o...? No lo sé. Es como una idea de rey. Parece una... Es un esquema de Steinitz diferida. Con A6, D6 y después Bianchetto. Pero contra D3 no sabía que se jugaba tan bien. Pues me imagino que lo será. Sí, también se llama Steinitz moderna. La Steinitz directamente es D6 al fil B5. Y diferida moderna es con A6. Sí, eso me acuerdo. Sí, alguna vez he oído a B1. Es decir, sí, la Steinitz es D6, pero bueno, es como muy mala. Sí, pero con A6 primero no. A6 sí que se puede jugar. F5 no funciona porque te pueden comer y tocas un caballo por E5. Así que hay que seguir buscando. Tendrá que buscarle el F5 con un dama E8 quizás para defender el caballo. B5, echando el caballo. Caballo F4. Así que aún F5 puede funcionar. Aunque quizás no quiera meter F5, ¿eh? Y quiera jugar con... No sé cómo quiere jugar. No domino mucho ese tipo de posición. Pues yo menos. No suelo jugar a estas variantes. Lo R8 tiene sentido para nuestra prueba de centro. Sigue viendo el gran maestro cubano este. Sí, le tenemos aquí entretenido, ¿eh? Le gusta el mini-match este. ¿Te imaginas que nos está viendo en YouTube? ¿Pero estás en directo? No, pero le puse por el chat que nos buscas en YouTube. Están viendo el match que comentábamos con Mauro, ¿no? ¿Cuál habíamos hecho entre los tres? No me acuerdo. Fue el de... El que comentábamos con Mauro fue el de Garrido y... Y Diego. Y Diego, no sé. Sí. Me gusta la posición de Kiko. Me gusta la posición de Kiko. Pero también me gusta la de Alkini. Me gustan las dos. Parece que está un poco sobreexpandido por el flanco de Dama. Y puede quedar alguna debilidad, como en la casilla de 5. Pues ahora me gusta muchísimo como se ha quedado Kiko, ¿eh? El fill por y... El caballo G4. El caballo G4, ¿no? Te come la parejada de alfiles. Ah, ya no me gusta tanto. Bueno, ahí Dama G5. Dama G5 no tengo un G3. A caballo por H3 tienes. Sí, Dama G5 parece que la mantengo y te voy a meter H3, ¿no? Dama G5 parece muy molesta, ¿eh? No sé si había algo o si... Bueno, si Kiko se mete en esto es que vio que tiene algo. Quizás la MF3 defiende todo. Sí, la G3... O sea, la G3 se va a defender todo. Y quizás Dama G4 para G5-G4 es muy directo. No, se fue el GM. No, pero Dama G4... Dama G4... Ahí hace por F4 y... Y con mes de Dama, me imagino. Y ese final, ¿qué tal está? Está igualadillo. Bueno, también puedes comer... Ah, no. Iba a decir alfil, pero no por G3 y comer Dama G4. Pues... Bueno, recordamos a nuestros espectadores que es un match al mejor de cuatro partidas. Es decir, el que llega a dos puntos y medio o en su defecto tres pasaría a semifinales de la Copa de Titulados. Y ahora mismo os voy a decir contra el que jugador le tocaría. Cuéntame. ¿Caño por H3, Dama por H3, Dama por F2 funcionaba? Tocando la torre en E1 y el alfil en C2. Dime, dime, perdón. En vez de A5, Caño por H3. Ah, me cambias más en F6, nada. Sí. Si no daba para H3, había Dama por F2. Y al... Joder, estoy ceguísimo. Uf, pero... Si esa línea molestaba. Pero de cambio en Dama es el problema, ¿no? Pues en caso de ganar Kiko o en caso de ganar Alekinin, jugarían contra Ruido de Tambores. Contra el ganador del match, Bruno contra Marc. Ojo. Disputadísimo, ese match también, ¿eh? Ese match va a estar bien. Y curiosidad, si ganan Kiko y Bruno... Son los dos... Los únicos portugueses que... Duelo fratricido entre portugueses. Fratricido. ¿Qué palabra? En el latín fratris. Hermano. Y... No come un peoncillo aquí. O queda E4 tocado. O queda E4 tocado, ¿no? ¿Qué peoncillo te aquellas comer? El D5 con G3-F4, pero queda E4 también. Y me gusta mucho la posición... Bueno, incluso tienes alfil D4 en esa posición. Me gusta mucho la posición de Kiko, ¿eh? Incrustar un alfil en D4... Ahí también, ¿eh? Aunque quizás sea... Bueno, el peón de A2 puede quedar débil. O sea, ponga y incrustas un alfil en D4, tocas B2 siempre... Incluso... Y a un B3... D4 ya... Luego puedo hacer torre a 8 y toco el de A2, ¿no? No, pero alfil E5 para alfil D4... Y tocas B2 siempre... Y si haces B3, el de A2 te va a quedar siempre débil. Joder, es buenísimo, tío. O sea, es una posición muy incómoda con blancas. Sí. Veamos cómo se defiende aquí. Y con negras... Hay un plan muy incómodo para el blanco que es C4... E intentar un C3... Y que mágicamente aparezca un peón pasado en la columna C. Pero tampoco tengo claro en qué momento. Solo sé que el Ekinik no debería cometer el error de apurarse tanto como en la otra partida. ¿Problemas de conexión? ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Pequeños problemas de conexión. Y alfil D5... El alfil está muy bien situado ahí. Muy probablemente esta partida vaya a acabar en tablas. Pero ya se sabe que esto... Pero ahora regresitar a F5 puede ser un intento, ¿eh? F5... Un intento de algo. A lo mejor primero doblar en E y después F5. F5 puede ser un intento de crearte debilidades. Porque si te meto el alfil en F3 y una torre en D3, ponle... Nunca vas a entrar y H5 te va a quedar tocado para siempre. No lo sé. Seguro que no entro en ningún lado. Torre D3, F5, peón por... Seguido el alfil F3. Toco en H5, cubro en E2. No sé. Ya, mi idea... Y si doblo primero antes de hacer F5... Si doblas primero, quizá... Te hago G4, yo... No lo sé. Sí, doblas en la columna E. Pero quizá tienes alfil D6. Sí. Y te desdoblo. A4. El equinín quiere... Quiere molestar por el flanco de dama. Si le dejas un tiempo más te va a hacer B3 y si comes, pues... Le abriste la columna en la torre y el peón de A corre solo. Me ha gustado este A4, sí. Es un intento para intentar. Es una convincente. F5, ¿ves cómo era buena? Pues... Pregunta. Si te hago A5, ¿qué pasa? Peón por A6, E3, A7, E2. Seguido el alfil F2. Puedo hacer peón por y después torre C7, ¿no? No, no, no. Peón por y te resolpeo ya directamente. Parece que funciona, ¿no? Bueno, si tú lo dices, supongo que sí. Sí, sí. A5, peón por A6, E3, A7, E2. Llegó antes. Y si torre C1, ponle alfil F2. Si A8, torre por, alfil por, corono. Y... Posición complicada. Bueno, antes de coronar te hago alfil por G3 para comerme un pancillo. Y posición complicada. Lo que sí que el link... O sea, iba a decir Nico. Kiko es un jugador muy rápido, ¿eh? Bueno, si me estoy dando cuenta, ¿eh? El tío... Tener ventaja de tiempo contra Kini no es algo que todos puedan decir, ¿eh? Es una combinación de jugar bien y rápido. Jugar bien y molesto. Jugar bien es jugar molesto, al fin y al cabo. Si juegas bien, me acabas molestando al rival. Bueno. No es lo mismo jugar... Puedes jugar molesto y mal, pero no puedes jugar bien y no molesto. Excepto en posiciones perdidas. Que ahí jugar molesto es jugar mal. Supongo. Digo, normalmente en posiciones perdidas, si no juegas mal a posta, no tienes opciones de timar. Ya, lo que pasa es que si juegas bien... Si o si juegas molesto... Si juegas bien en una posición estándar, acabas molestando al rival. Ya. Porque jugar bien implica castigar los errores del otro. Y H4 y si es G4, me imagino que alfil E3 es... Molesta. Un incordio bastante serio, ¿no? Molesta y buena. Veo un por... Y a Nico... Y joder, otra vez Nico, tío. Y Kiko parece que se está apretando un poco, ¿no? Ya a torre E3 y... Me dice un poco, dice no mucho, ¿no? Y a torre E5 me gustaba. Mira, ¿quieres comer alfil E3, torre H1 y comerte la de B1? Quiero dejarte... Y adiós, sale Kining. 2-0 para Kiko. Ya, torre por H4 primero. Porque no hay prisa. Y torre F4 para cambiar todas, así que tienes que cerrar F1. Quizás te pegue el hack intermedio en H1 para... Para nada. Sí, puedes comértelo. Y 2-0. Que abandona, ¿eh? Alekinín forzado a ganar dos partidas seguidas para no ser descalificado. ¿Cómo se llama? Eliminado. Descalificado. No, no, eliminado, eliminado. Bueno, descalificado y lo mismo es lo mismo. O sea, descalificado y eliminado es lo mismo, ¿no? Sí. Descalificado no implica al árbitro. Mira, Kiko, jugando hiper sólido. Supongo. Como que... ¿Por qué te alegras de que juegue hiper sólido? No me alegro, simplemente me hace gracia. Jugando líneas con las que es difícil perder. No, pero aquí lo que queremos es que se vayan a Armageddon. Sí, es lo que queremos, pero... Pero me hace gracia que Kiko juegue hiper sólido para... Para buscar... Posiciones en las que sea difícil perder y ganar el match. En situación de necesitar ganar, probablemente hubiese jugado en la Siciliana abierta. Y una posición de erizo. Que en ritmos rápidos me gusta bastante una formación griso para el bando... De erizo... De erizo... Maroxiano, ¿no? Esto no es un Maroxi de toda la vida. Sí, y con negra es un erizo. El erizo busca rupturas a largo plazo y el Maroxi busca evitarlas, así que... Vamos a ver qué pasa. Dama b8, dama a8, son planes típicos. Doblarse en la columna c también es típico. La dama a8, la torre en c7 y la otra torre en c8 quizá. Buscar el d5, buscar el b5. Quizás en d8 la torre, no lo sé. Son posiciones difíciles para ambos bandos. El blanco porque no sabe muy bien qué hacer y el negro porque tampoco sabe muy bien qué hacer. Y ganará el jugador que menos tiempo esté calculando en vano, básicamente. El que menos se queme de tiempo, pronóstico que ganará. Normalmente avanzar en este tipo de posición es complicado. Se fianqueta Kiko. El problema de fianquetarse es que siempre que te hagan un b5 tienes que comer prácticamente es obligado. Porque si no c4 te va a quedar muy débil. Hombre, tampoco suena a un problema de estar obligado a comer en b5, ¿no? De momento lo tienes muy controlado. De momento sí. ¿Por qué? ¿Cómo podrías prepararlo con negras? Buena pregunta. Pero la torre me gustaba un poquito más en e8 para buscar el d5 a mí. Enfrente de la dama. Y ahora Kiko busca los toquecillos por f5, por e5. Sí, está buscando la típica expansión esta. Que se te avalanchan con todo. La torre en e8 ahora está ya mejor para meter un f5. Pero bueno, Kiko se queda quieto. Gabriel se queda quieto. Y es posición tensa. Parece que es el blanco quien decide cuándo tirarse. El negro tiene que estar más a la defensiva. Pero... ¿Y un f5 para blanco está bien o...? Claro, y este es el tipo de ruptura que no deberías hacer a no ser que tengas muy claro que es buena. Ahora me convence a mí e5. ¿Directa en lugar de comer antes? Es que quiero comer después. Y creo que es lo mismo. Mejor comer antes entonces, para obligar a comer de peón. Bueno, es que si comes de arcil casi te doy las gracias, ¿no? Bueno, pero si e5, caballo e4, peón por... Caballo por c3, arcil por d5, no es lo mismo ya. Vale, me has convencido. C por d y e5. Y entonces caballo e4, o sea, que hay que ver. Bueno, parece que no está tan mal el alquining. Se está abriendo la posición y está bien preparado para lo que surja. Y ahí no tengo un f5 y luego... No, no. Mira, he comido de... B4, caballo e4... Y ahora es lo que te digo, el peón de c4 ahora está débil. Ya no está débil. Ya, mira, se ha comido un peón en el d5. ¿Cuál es su vida? Dama por e4. Si caballo por d5 quiere hacer dama por e4 y tocar en b7. Oh, qué fino, ¿no? No hay intermedias. No hay un torre e8 intermedia o algo por el estilo. Dama f3, quizás. Yo me refiero del cálculo de este tío. Me he visto duro. ¡Hostia! A caballo por d5, si dama por e4, torre e8. Simplemente dama f3. ¿Y torre e3? Torre e3 no es tan simple como dama f2. Ah. Y tienes todo tocado. Ahora que ha calculado todo eso, Kiko. Se pegó una buena pensada, eso sí. Sí, no es malo el chaval, se debería dedicar. Pues sí. Muy duro ahí. Ahí vemos a Kiko respirando. Cuando estos tíos respiran me recuerdan que son humanos. Cuidado que... Kiko es un d4, eh. Pero alfil por e4... Alfil por e1, torre por e1, que hay torre e8. A lo mejor sí. Quizás hay un torre e8, dama d3. Caballo por e4, torre por e4... Alfil por e4 tiene muchos números de ser una jugadora, eh. Yo la haría. Y después pensaría. Es que como funciona alfil por e4, tenemos alekinim fuera del match. También hay Kiko c6, ¿no? Interesante. Directa, ¿no? Supongo. Ah, no lo sé. Quizás haya alfil c5 o rey f1, parece, ¿no? Y te tocó torre y te tocó el caballo. Por eso es que justo tienes torre e8, pero... Hago ahora alfil e5. Sí, sí. Alfil por e4, alfil por e1, torre por e1, torre e8, dama d3. Y... Y parece que ahí ya no hay nada, ¿no? Y no parece difícil de calcular. Es comer, comer, clavar y desclavar. Y caballo c6. Mira, me gusta la mía. Me cae bien este tío, ¿eh? Caballo c6. Piensa como yo. Alfil por e1. Caballo c7. Reh8. Caballo por c8. Alfil f2. Te comes el d4 al final de la línea y recuperas la pieza. Sí. Pero que consigues ahí nada, ¿no? También te digo que he dicho que alfil f7 porque no había visto que también tocado en la torre en d8, ¿eh? No, no, es parecida. No sé qué es mejor. No sé dónde quieras colocar las piezas del negro. Lo que sí sé es que alfil f2 parece buena, ¿no? Y te das rey h1. Te comes el de d8. Y te como el de e4. Y caballo por e4, dama por e4. Y el blanco está mejor ahí, supongo. Mejor rey, ¿no? Sí. No por los peones, sino por el alfil de b2, me refiero. Y el peón de d5. Y te bastan las tablas, además. Eso es importante. Caballo g4 para amenazar mate en una. Caballo por d5 es interesante. O es mala. Es mala seca. Alfil por e4, ¿no? Es mala. Caballo por e3. Sí. ¿Qué das torre por d8 sea necesaria en esta posición? Sí, la verdad que tampoco se me ocurre... Mira, 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 mira. Torre por e8. Alfil por e4, torre e8. Para que el caballo sea el que... Ah, alfil por f6. También. No me está gustando la posición de Galeknik. La verdad que se están acabando las complicaciones y parece que esto se está resolviendo a favor de Kiko. Sí, sí, sí. No me acaba de convencer mucho para... Para el negro, esta posición. Alfil c5. Intenta mantener piezas, pero... Pero, 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 pero... Pero alfil por e4 es más de lo mismo, ¿no? No solo es eso, sino que te expones a jugadas intermedias. Tipo caballo por f7. Que no sé si funcionan, pero... Yo, ahora que tampoco me metería en... Si fuese el Kiko, yo iría a los simplas y por e4 y me dejaría de líos. A lo mejor te está intentando hacer la psicológica de hacerte gastar tiempo con blancas. No me extrañaría. A ver, requeriría un nivel de psicología brutal, ¿no? Hacer... Pues mira, me ha hecho callo por f7. Claro, si funciona... Adiós negro. Si no funciona... Adiós negro también. Si, Alekining está un poco mal. Rey por alfil por torre e8. ¿Cuál es el punto? Alfil por f6, ¿no? O alfil e5 también sirve. No, alfil por f6 porque luego la dama entra por h5, parece. Que también. Parece más dura. Es que se cae a trozos la posición negra, ¿no? Y por eso alfil c5 era muy arriesgada. Pues Kiko es durísimo, ¿eh? ¿Y si hace torre e8 sin rey por f7? ¿Cuál? Esa. Torre e8. Caballo e5, ¿no? Ya. Y... Y caballo por d5. Caballo por d5, torre por d5. ¿Cómo? No, caballo por d5, dama c4. ¿Va el de e4? No, no, no. Dama c4. No, caballo por d5, dama por e4 y a pastar. Pero ahí caballo e3 se come la torre. Es más fácil dama c4. Caballo e3 dama por e3. Bueno, pero dama c4 era fácil, ¿no? Te quedas todo clavado. Bueno, intenta buscar boquecillos. Hombre, estaba buscando caballo e3, que a lo mejor es un sopapo importante. Pero es que Kiko no se deja nada, ¿eh? Kiko no se deja nada. Caballo e7 puede intentar. A ver si le come. Caballo. D7. Apuros de tiempo y los apuros de tiempo favorecen al que está en una posición más cómoda. Porque es el que menos se necesita pensar. Sí. Sencillo de más, pareja de alfiles, un caballazo y un peón pasado. O cayó por d5, pensaba que cayó por d5 y tenías que comer de torre. O sea, no he visto el alfile de g3. No, no, es que no hay nada. Quizás tenga que tirar los peones de BIA y Alekinin a ver si consigue algo de contrajuego. Hombre, podría ser un buen plan. Y siendo Kiko me gusta g4 o g5 para quitarle más espacio a los caballos. Ahora ya no. Ahora te dan el jaque, ¿no? Ah, me gusta dama e2 siempre de tablas. Pues aquí Kiko le basta en las tablas, así que no me extrañaría un dama e2. Rey h1. Qué bohemio. ¿Quiere ponerle a dama en g2 para llevarla por h3 o algo extraño o qué? No, quería que no le metiese caballo e3 jaque. Ah. Sí, también. Sí. Cuidado, dama e1. No, ahora no hay nada, ¿no? Alekinin vio dos hakes y dijo, los voy a dar. Solo por si acaso, ¿no? Solo por si acaso. Solo por si acaso. La primera regla de Jerez. Da un hake por si acaso es mate. Voy a dar un doblete en f2 a ver si cuela, ¿no? RB3. Voy a comprobar que estoy muteado en Discord. Estoy muteado en Discord. ¿Te imaginas? Me encanta que hayas elegido este momento para comprobarlo. Cuando diga que era del doblete, ¿no? Y cuidado en... Cuidado, Alekinin. Ojo, ahora... Ah, no, no. Sí, sí. Sí, ¿no? Cuidado. Cuidado, que se complica esta posición muchísimo. Al fil de 5, ¿no? Al fil de 5 parece bastante molesta, sí. Porque te mete el de... El tiempo, el tiempo, el tiempo. Sí, yo no. Alekinin está demasiado acostumbrado a jugar en apuros. Es increíble. ¡No, D7 gana! ¿De 7? No, al fil C7, incluso. Sí, cualquiera. Y, Y. ¡Madre, Kiko! ¡Qué clase! ¡Madre, Kiko! Rey E6. No, Rey E6, Alekinin. Ahora te hace G5. Y lo hace ahora. Pero ahora te pasan el peón por G7. Por F6, si tienes que comer un D7... ¡El tiempo! ¡Uy! Voy a intentar agarrar por tiempo, ¿verdad? No. No. Bueno. Bueno, pues fue el match. Victoria de Kiko 3 a 0. En nivel galáctico, el portugués. Y bueno. Pasa Kiko a semifinales. Nos vamos a ir despidiendo. Me voy con los jugadores a ver si quieren comentar un poco las partidas. Y también tendréis los análisis disponibles en este canal de YouTube. Martín, un placer comentar contigo. Y nos vemos en la siguiente... En el siguiente match de cuartos de final. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video